Es una canción dedicada a Marbella, una canción muy bonita que yo creo que la gente no la ha escuchado, le va a gustar mucho. También tenemos aquí el CD de la canción de Marbella, solo son 5 euros, la canción solo son 5 euros del CD, y es para el niño, para donárselo a él, así que por favor, solo hay 15 CDs nada más. Os pido por favor, si os apetece comprarlo, aquí lo tenéis, ¿vale? Perdón. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? ¿Cómo se apartaron? ¡Madricia, madricia! No, todavía no. Aunque es así, ¿te acuerdas? Hay que hacerlo. ¿Dónde está el dinero? Una barca, mamá, María, acaricia la marea, y se mete entre la brisa de tu eterna primavera, El perfume de tus calles, en tu piel de sal y arena, el abrazo de la madre, el abrazo de mi tierra. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena. Ella es maravilla, ella es maravilla, llena de sol, ella es maravilla. Un sesino de mi tierra, recorriendo la luna, la baja de los naranjos, sierra blanca, tan morena, el rumo de tu aroma, de jacines y azaleas, es el beso de la madre. de mi virgen marinera, ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es marbella. Ella es mi sur, mi alma, mi estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol, ella es marbella. Gracias, muchas gracias.